¿Qué más? Que hay aceite, no, chuchuchu, tampoco ¿Listo, monpa? Voy con esto ¿Cuánto es así? Estamos en el guanje Aquí pasando el peaje ¿Ahí sí es el único peaje o hay más? Pues para llegar al parque de Tairona A ver, este es el otro A la entrada del parque Tairona Aquí es donde te dan las manillas Como pueden encontrar Aquí están Listo, mi amor, bienvenida Para allá queda el colapso Nada que ver Se van a acampar Ok, ¿listos? Este es el camino que normalmente toma Las personas para Entrar al parque Tairona Y ir al lugar de acampar ¿Hola? ¿La marcha? ¿Cómo la ves? Bien ¿Qué tal? ¿La experiencia? Mucha Lindo, ¿no? Es un camino algo raro diría yo Selvático Bastante barro Ramas, raíces Que hay que pasar Mejor venir en boticas pantaneras Son chéveres Obviamente yo no las tengo Ni compañera tampoco Hasta aquí vamos Hola Mars Hola Estamos mostrando cada uno Las gotas y la cara que tiene Después de ver este letrero Que dice Arrecifes 40% recorrido Y que vamos para allá O sea que nos falta el 60% A mí ya me parecería bien Si Nos llevamos a este Contraste un coco Ahí llega más gente Este es el camino Tairona ¿Quieres agua? Ve ¿Qué es agua? Ve Esta es una belleza ¿Qué? ¿Qué es una belleza? ¡Guau! Sí señores Mírame de verde Mírame de verde No se necesitan ácidos ¡Ja! El tren estaba de ácido Desde que llegué Mírame esas flores Ven y graba estas flores ¡Guau! 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 ¡Qué bellas! ¡Oh!